desde el principio minecraft ha cautivado a jugadores muy jóvenes bien chamaquitos atrapándolos con un sistema de juego aparentemente inocente pero que esconde minecraft aquellos que conocen bien minecraft saben que es un lugar lleno de secretos oscuros lugares tenebrosos que afectarán para siempre la mente del jugador niveles ocultos llamados en que esconden criaturas espantosas y secretos terribles que no deberían salir a la luz el escritor de ciencia ficción arsul c clark avisó de los peligros y del daño que sufriría una generación entera por este tipo de juegos mentes dañadas de por vida y consecuencias que afectarían para siempre a una generación creando monstruos el psicópata y asesino charles manson se inició jugando a estos peligrosos videojuegos en su madre ni su padre sabían que iba a afectarle de tal manera pero como es posible que un inocente videojuego aparentemente diseñado para jóvenes menores de edad afecte introduciendo y creando una psicosis de drogas alcohol vicios y destrucción psicológica por medio de la pantalla los expertos consultados para este estudio aseguran sin ningún género de duda que el caos provocado por este videojuego en personas todavía cuya formación no se ha constituido crea gravísimos daños minecraft es el responsable de la destrucción del 70 por ciento de hogares en los estados unidos un 40 por ciento de abandono escolar se produce por minecraft y también se han dado casos donde influencias oscuras han hecho caer en la locura a estos jóvenes atrapados por las cuadros de minecraft los testimonios desgarradores de niños bien jóvenes alertaron a las autoridades de los daños tan catastróficos que sufrieron y que dejaron sus vidas marcadas para siempre este niño testifica ante el comité de menores y asuntos sociales del estado de ohio contando como después de asesinar a sus padres siguió jugando la partida de minecraft y sin ningún tipo de culpa sólo lamenta no haber guardado la partida para haber subido de nivel el peligroso juego mató su conciencia infantil algunos padres desesperados han probado terapias de choque como en rusia donde preocupados por el impacto de minecraft tuvieron que contratar a expertos para intentar liberar a estos jóvenes de esta horrible adicción sin embargo ni los mejores tratamientos pudieron sacar adelante estos chamacos esta familia afectada al completo por minecraft fue en busca de la ayuda de un conocido sanador religioso intentando que les ayudara a romper la cadena de esclavitud pero ni siquiera él fue capaz después de varios intentos de liberar a esta sencilla familia de las garras de este juego esclavizador una y otra vez durante horas intentaron por medio de este ritual liberarlos pero el predicador se dio por vencido mientras tanto los saqueos alarman a las autoridades quienes no son capaces de controlar a los jugadores alterados de minecraft robos y crímenes se multiplican en las ciudades los saqueos han puesto en estado de alarma a los principales países occidentales este joven alerta a sus amigos del peligroso juego de minecraft la cuestión es alguien conseguirá hacerle este caso y evitar el peligro que dañará su vida para siempre si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete tengo nuevos vídeos cada semana alertando del peligroso mundo de los videojuegos la semana que viene hablaremos de animal crossing la puerta al desastre y a las drogas